Sí, una responsabilidad muy grande, pero había que hacerse el cargo y por suerte me hice el cargo yo y se terminó dando el gol. Y por todo lo que implicaba que esa pelota termine dentro del arco o que malogres ese penal, cuando vas en búsqueda del balón, ¿ya tenés definido voy a patear a tal palo o no? ¿O esperás y mirás de momento qué hace el arquero? ¿Cómo se maneja? Porque es un momento de mucha presión, fundamentalmente. Sí, si bien ni bien agarré la pelota, estaba muy nervioso por el tiempo que ya llevaba el segundo tiempo, ya se terminaba el partido, y sabía que era la última que no podía quedar. Entonces cuando agarro la pelota lo primero que pienso es patear fuerte al medio, para asegurarme. Pero después cuando termino yendo tres pasos para atrás, ahí dije que la cruzaba. Sí. Y por suerte la crucé y salió bien. Además es lógico pensar también que el arquero, ¿qué puede suponer? Y este pibe la va a querer asegurar fuerte al medio, no va a arriesgar. Me quedo parado y la agarro. Sí, sí, traté de inclinar un poco el cuervo para engañar al arquero y bueno, por suerte el arquero se tiró a un lado y la pelota fue al otro. ¿Qué partido caliente, Toti, no? Realmente caliente, che. Sí, un partido bravo, sabíamos lo que nos jugábamos los dos, iba a ser una batalla, una guerra, iba a ser... Pero por suerte pudimos traer el triunfo a casa. Bueno, eso es importante. ¿Cómo estaba ese campo? Porque a ver, vi las imágenes en el programa de Leandro y por ahí uno no puede descubrirlo tanto, más allá de alguna pegada tuya y ese gol que hace Guille, que bueno, donde el campo sí juega y parece que no picaba, no saltaba la pelota. ¿Cómo estaba la cosa ahí? No, si bien no estaba bien pareja la cancha, una cancha chica, en sectores sí estaba pareja, pero había otro que picaba mucho la pelota, entonces no te dejaba por ahí troladar bien el funcionamiento del equipo. Para colmo hoy tienen un buen campo ustedes, ¿eh? En casa. Sí, nosotros tenemos una linda cancha, grande, pareja, y bueno, allá nos tocó una canchita chica y bastante pareja.